Si vamos a iniciar la clase de hoy, nos toca hablar sobre planificación estratégica y análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Para entender la importancia del plan estratégico, vamos a ver cómo se estructura el plan estratégico del Estado, qué tipos de planes estratégicos existen a nivel nacional, de acuerdo al nuevo sistema de planeamiento. Vamos a hablar del plan estratégico de desarrollo nacional, el plan estratégico sectorial multianual, el plan de desarrollo concertado y los planes estratégicos institucionales. Hay una base legal que determina cómo desarrollar el sistema de planeamiento a nivel nacional. Y la que está vigente es la resolución de presidencia del Consejo de Ministros 042 de 2016, que modifica la directiva general del proceso de planeamiento estratégico en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Lo importante es que los planes estratégicos son instrumentos que nos van a permitir desarrollar una gestión de una manera estratégica con el objetivo de lograr los objetivos de la política institucional, de la política de gobierno y de la política de Estado. Entonces, nosotros trabajamos en base a tres tipos de política, la política institucional, que tiene que ver con las instituciones, pero las instituciones no pueden estar desligadas de la política de gobierno. Entonces, hay una política de gobierno y a su vez la política de gobierno, si el país tiene que desarrollar, debería estar enmarcado dentro de la política de Estado. Entonces, los lineamientos de política de Estado tienen objetivos de muy largo plazo. Tenemos el libro rojo que planteó objetivos al año 2021. Ahora hay objetivos al año 2030. Entonces, en ese marco, los gobiernos tienen que alinearse definiendo sus políticas de gobierno. Si queremos garantizar un Estado que tiene visión de desarrollo. Entonces, los planes estratégicos institucionales son instrumentos de gestión que identifican la estrategia de la entidad o de la institución con el objetivo de lograr sus objetivos de política. Y decíamos que estos objetivos de política no pueden estar desvinculados, tienen que estar alineados a los objetivos de política de gobierno y, a su vez, a los objetivos de política de Estado. De igual manera, el plan estratégico institucional tiene que estar contemplado en el plan operativo institucional. Entonces, cuando desarrollamos el plan estratégico institucional, tiene que también, al mismo tiempo, desarrollarse el plan operativo institucional. Porque es en el plan operativo institucional donde tenemos que determinar que, digamos, acciones estratégicas del plan estratégico institucional deben contemplarse para el logro de los objetivos estratégicos. Entonces, ¿qué es el plan operativo institucional? Es un instrumento de gestión que orienta las necesidades de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional. Entonces, la ejecución de las tareas, las actividades en el año programático se establece en el plan operativo institucional en base al presupuesto anual que recibe cada institución. Por otro lado, ¿quién debe elaborar? ¿En qué nivel se elaboran estos planes? El plan estratégico institucional se va a elaborar en el pliego presupuestal y le llamamos pliego a los diferentes sectores. Y cuando hablamos de sectores, estamos hablando de los ministerios. Entonces, ahora, de acuerdo al nuevo sistema de planeamiento, ya las instituciones no desarrollan planes estratégicos, sino desarrolla el pliego. En este caso, para salud, quien desarrolla el plan estratégico es el Ministerio de Salud. Y los organismos descentralizados y las instituciones de los diferentes niveles de acción, como por ejemplo los hospitales de nivel 3, ya no desarrollan planes estratégicos. Tienen que desarrollar planes operativos alineados a los objetivos estratégicos definidos por el pliego o por el Ministerio de Salud. ¿Quiénes hacen los planes operativos? Hace la unidad ejecutora. En este caso, por ejemplo, el hospital es una unidad ejecutora. Igual, los contenidos principales. En el plan estratégico institucional deben estar contemplados los objetivos y las acciones estratégicas institucionales. Entonces, los planes estratégicos terminan definiendo objetivos estratégicos y estos objetivos estratégicos, para poder concretarse, tienen que establecer las acciones estratégicas. Mientras que en el plan operativo están contempladas las actividades operativas y que van a desarrollarse también en los planes de desarrollo de los planes estratégicos. ¿En qué periodo se desarrolla? El plan estratégico institucional debe desarrollarse como un mínimo de tres años. Se puede hacer de tres hasta cinco años. Lo ideal es no hacerlo menos de tres años. El mínimo periodo para desarrollar un plan estratégico institucional es de tres años. Mientras que los planes operativos se hacen en el año operacional o en el año presupuestal. Por lo tanto, se desarrollan en un plazo de un año. Entonces, es el titular de la institución, el responsable de la aprobación, el responsable de la ejecución, el seguimiento y la evaluación, tanto del plan estratégico institucional como del plan operativo. Y siempre evaluando que estén alineados primero con la política institucional y esas alineadas con la política de gobierno y asimismo estas alineadas a las políticas de Estado. Entonces, es importante, si deseamos garantizar un sistema de desarrollo, de mejora continua, es oportuno desarrollar los planes estratégicos. Y de acuerdo a las políticas de Estado y de gobierno, cada institución tiene que alinearse a esas políticas. Aquí tenemos un mapa conceptual de cómo deben articularse los planes y las políticas de acuerdo al sistema nacional de planeamiento. Entonces, decíamos que un país para tener visión de desarrollo debería establecer primero sus políticas de Estado. Entonces, las políticas de Estado van a trascender a los gobiernos, van a estar por encima del tiempo de un gobierno. Entonces, por eso decíamos, las políticas de Estado deberían plantearse como mínimo a 20 años o ideal hasta 50 años, como lo hizo Pinochet con Chile, por ejemplo. Pinochet define las políticas de Estado para Chile y a la fecha todos los gobiernos tienen que alinearse a esas políticas de Estado. Entonces, ¿de dónde nace esas políticas de Estado? Nace del acuerdo nacional. Entonces, debe haber un acuerdo concertado. En el Perú se ha hecho el foro de acuerdo nacional y con una visión concertada se ha establecido el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, el Perú tiene ahorita un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que está proyectado al milenio, en este caso para el año 2021. ¿Y quién es el responsable de aprobarlo? Es el Consejo de Ministros. Entonces, las políticas de gobierno están obligadas a alinearse a esas políticas de Estado. Entonces, cada gobierno puede establecer sus propias políticas, pero sin dejar de alinearse a las políticas de Estado si queremos garantizar un desarrollo sostenible de nuestro país. De igual manera, las políticas nacionales sirven para alinearse, cada sector debe alinearse a estas políticas nacionales. Y hablamos aquí de la política sectorial o multisectorial. Entonces, lo ideal es trabajar con planes multisectoriales, porque muchas de las actividades o de las acciones que debemos desarrollar para resolver las necesidades de nuestros ciudadanos o de nuestros compatriotas, definitivamente tienen a veces la participación de los diferentes sectores. Entonces, por eso es importante también, para garantizar el desarrollo del país, establecer los planes estratégicos sectoriales multianuales. Entonces, ahí se va a alinear a la política sectorial o multisectorial. Asimismo, estos planes estratégicos multianuales deben establecer el plan estratégico multisectorial. De igual manera, nosotros tenemos diferentes niveles de gobierno. Entonces, tenemos los gobiernos regionales, por lo tanto, hay políticas regionales también, hay políticas de los gobiernos locales, provinciales y distritales. Y al final, todo cae en una institución. Entonces, en todo este contexto de toma de decisiones o de, digamos, niveles de gobierno, es necesario que se contemple la alineación con los, digamos, objetivos del ente referente superior. Entonces, así tenemos que los planes, dependiendo de los planes estratégicos sectoriales multianuales, los planes estratégicos multisectoriales, los gobiernos regionales deben desarrollar los planes de desarrollo regional concertado. Entonces, no pueden ser, digamos, aislados, tienen que estar alineados. Por lo tanto, necesitamos conocer cómo están estructurados y desarrollados estos planes estratégicos para luego poder desarrollar nuestro propio plan sectorial. Igual, los gobiernos provinciales deben desarrollar los planes de desarrollo local concertado de nivel provincial y los distritos, los planes de desarrollo local concertado de nivel distrital. Y las instituciones deben desarrollar los planes estratégicos institucionales, que en este caso lo desarrolla cada sector, decíamos. Entonces, cada ministerio debe desarrollar su plan estratégico para su sector. Y las instituciones dependientes de ese sector están obligadas a desarrollar los planes operativos institucionales alineados al plan estratégico institucional o sectorial. Entonces, el objetivo es garantizar un seguimiento y una evaluación para lograr la mejora continua en todos los niveles. Entonces, analizando un poco la vinculación del plan estratégico institucional con los otros planes, dependiendo del tipo de la entidad, sabemos aquí que los gobiernos nacionales representados por los ministerios, los organismos públicos del Poder Ejecutivo, las universidades públicos deben desarrollar sus planes estratégicos articulados o alineados al plan estratégico sectorial multianual. Y las universidades deben desarrollar sus planes estratégicos sectoriales multianuales del sector educación. Igual, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Academia Nacional de la Magistratura, los organismos constitucionales autónomos, como son los fueros militares, policiales, que deben desarrollar sus planes estratégicos articulados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, su referente va a ser el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Los gobiernos regionales, ahí tenemos los gobiernos regionales y las comunidades regionales, para desarrollar sus planes estratégicos deben alinearse al Plan de Desarrollo Regional concertado, según corresponda. Y los gobiernos locales, ahí tenemos las municipalidades provinciales, distritales, para desarrollar sus planes estratégicos e institucionales deben desarrollar en base a los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Local concertado. Entonces, conociendo toda esta, digamos, articulación que tiene que desarrollarse para el Plan Estratégico, ahora es importante conocer cuál es la estructura adecuada para desarrollar un Plan Estratégico Institucional. Entonces, aquí hemos puesto el contenido mínimo que debe tener un Plan Estratégico. Primero, debe tener declarada la política institucional. Entonces, decíamos, política que no puede estar desarticulada de la política regional, de la política sectorial y de la política de gobierno nacional y de la política de Estado. Segundo, debe definir y, digamos, socializar también acá la misión institucional. Entonces, es importante para desarrollar un Plan Estratégico Institucional conocer la misión institucional, porque de esa misión van a establecerse las líneas de acción que tiene la institución. Tercero, tenemos los Objetivos Estratégicos Institucionales. Deben definirse con indicadores y metas. Y en base a estos Objetivos Estratégicos Institucionales, hay que establecer las acciones estratégicas institucionales, de igual manera con indicadores y metas. El quinto componente del Plan Estratégico es la Ruta Estratégica. Eso es cómo se va a priorizar y cómo se va a jerarquizar las diferentes actividades para lograr concretar las acciones estratégicas y lograr los Objetivos Estratégicos. Y, finalmente, debe tener los anexos. En los anexos está la matriz de articulación de los diferentes planes y la matriz del Plan Estratégico Institucional. Según la modernización de la gestión pública, se ha establecido para garantizar un gobierno, primero, que tenga visión de futuro, que trabaje en pos de la mejora continua. Se han definido aquí tres ejes transversales para garantizar un gobierno sin corrupción y con transparencia. Entonces, el primer eje es el gobierno abierto. El segundo eje es el gobierno electrónico, o sea, sistematizar, informatizar todo lo necesario. Y el tercer eje es la articulación interinstitucional. Así mismo, ha definido cinco pilares centrales para garantizar el cambio hacia la mejora continua, hacia la excelencia también. ¿Y qué ha definido aquí? El primer pilar es definir las políticas públicas, establecer los planes estratégicos y operativos alineados a las políticas públicas. Segundo pilar, desarrollar o asignar el presupuesto orientado a resultados. El tercer pilar, garantizar la gestión por procesos, ya no por objetivos, sino organizar una gestión por procesos. Trabajar por la simplificación administrativa y garantizar la reorganización y organización institucional. El cuarto pilar, garantizar el servicio civil meritocrático, ya que tener los puestos por concurso y en base a las competencias. Quinto pilar, garantizar un sistema de información, de seguimiento, monitoreo, evaluación y de gestión del conocimiento. Entonces, con estos cinco pilares, definitivamente podemos desarrollar una gestión pública, con transparencia, con anticorrupción y orientada a mejorar la calidad y también las condiciones de vida de nuestros ciudadanos digamos, a través de los planes multisectoriales. Entonces, es importantísimo cuando desarrollamos el plan estratégico garantizar que haya una articulación con las políticas públicas y que todos los planes estén articulados. Ya hemos visto desde el plan de desarrollo nacional, el plan concertado regional, con el tratado local y el plan estratégico institucional y al final aterrizamos con el plan operativo institucional. Todos estos planes tienen que estar articulados y alineados a los objetivos institucionales, los objetivos de gobierno, los objetivos de Estado. Entonces, existe, por lo tanto, una cadena de planes para los diferentes sectores. Entonces, hemos dicho el plan estratégico de desarrollo nacional es el plan mayor. En base a esto, se trabajan los planes de gobierno y ahí están los planes estratégicos sectoriales, multianuales. Luego, en base a esto, se trabaja el plan estratégico institucional y en base a los planes estratégicos institucionales se debe aterrizar con los planes operativos institucionales. Y son estos planes operativos institucionales los que se van a reflejar en el presupuesto anual. Entonces, el Congreso aprueba un presupuesto anual. ¿En base a qué lo va a aprobar? Lo va a aprobar en base a los planes operativos institucionales. Pero si estos planes operativos institucionales no están alineados a los planes estratégicos, definitivamente el horizonte de desarrollo país va a ser oscuro. Entonces, es importante que estemos alineados y pensando siempre en los objetivos de desarrollo nacional. Por otro lado, tenemos que el plan sectorial debería también trabajarse aquí en coordinación con los planes concertados locales y con los objetivos de desarrollo nacional. ¿Cuáles son las fases del proceso de planeamiento estratégico? Entonces, hay tres fases. La fase de análisis prospectivo, tenemos la fase estratégica y la tercera fase que es la fase institucional. Si nosotros concretamos esas tres fases, podemos lograr una adecuada fase de seguimiento. Entonces, en la fase de análisis prospectivo, se tiene que garantizar primero el diseño del modelo conceptual con el cual vamos a trabajar. Y ahí hemos visto que tienen que estar alineados a objetivos de desarrollo nacional, a objetivos de gobierno y a objetivos institucionales. Luego, se tiene que identificar aquí cómo está hacer el análisis de las tendencias, hacer la identificación de las variables estratégicas, hacer el diagnóstico de estas variables estratégicas y finalmente hacer la construcción de escenarios prospectivos. Entonces, la perspectiva ya sabemos que es una ciencia que trata de evaluar las evidencias del pasado y del presente para modelar escenarios futuros. Entonces, esta fase de análisis prospectivo se refiere a eso. Entonces, evaluar todo lo pasado y todo lo presente orientado a los objetivos de desarrollo nacional y cómo en base a esa evidencia basada y a esa evidencia presente cómo vamos a desarrollar el escenario futuro, o sea, cómo queremos que sea el futuro. Por otro lado, tenemos la fase estratégica. En la fase estratégica, entonces, hay objetivos ya estratégicos, que es el escenario apuesta, hacia dónde queremos alcanzar y eso se tiene que traducir en la visión, ¿no? Entonces, en el análisis prospectivo es importante evaluar la misión, ¿no? Pero en la fase estratégica es importante definir bien la visión, ¿no? Entonces, cómo necesitamos concretar nuestros objetivos misionales hacia el futuro, ¿no? Entonces, de la visión va a definirse cuáles son los objetivos estratégicos, cuáles son los indicadores y las metas, ¿no? Y de estos objetivos estratégicos se establecen las acciones estratégicas. Asimismo, estableciendo las acciones estratégicas, ya tenemos todos los recursos o la información necesaria para identificar la ruta estratégica que vamos a seguir, ¿no? Por otro lado, en la fase institucional, es necesario establecer bien y conocer bien la misión institucional, ¿no? Y esta misión, de esta misión es de donde se establecen los objetivos estratégicos institucionales y que deben traducirse en indicadores y metas, ¿no? Asimismo, de estos objetivos estratégicos institucionales se establecen las acciones estratégicas institucionales y en base a las acciones estratégicas institucionales se va a identificar cuál debe ser la ruta estratégica institucional, ¿no? Lo ideal es que luego se haga una vinculación con toda la estructura programática del presupuesto público a través de los planes operativos institucionales, ¿no? Entonces, todas las actividades o todas las acciones estratégicas institucionales tienen que luego ser contempladas en los planes multianuales. Ahora ya no nos piden que hagamos un plan operativo institucional solamente para el año operativo, sino nos están pidiendo que hagamos con la visión estratégica con planes operativos multianuales. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que en estos planes operativos multianuales se determinen cuál es la ruta estratégica que debe seguir las acciones estratégicas del plan estratégico institucional. Entonces, el análisis prospectivo ¿para qué nos sirve? Entonces, la finalidad del análisis prospectivo es anticiparse a los futuros riesgos y aprovechar las oportunidades para facilitar la gestión y aprovechamiento de digamos todas nuestras fortalezas y las oportunidades que tengamos para concretar nuestras acciones estratégicas. Su propósito es promover el pensamiento estratégico anticipativo. Por eso hablamos de análisis prospectivo. La prospectiva es adelantarse al futuro. Pues es pensamiento estratégico anticipativo. de todos los gestores públicos con la finalidad de mejorar la toma de decisiones. Por otro lado, ya tenemos en base a escenales prospectivo y hay un horizonte de objetivos de desarrollo al año 2030. Y con eso vamos a contribuir para la formulación de los digamos planes estratégicos de desarrollo nacional. Ya tenemos el plan estratégico de desarrollo nacional 2030. Entonces, el análisis estratégico es otro componente importante que debemos desarrollar y es ahí donde definimos cuál es nuestro escenario futuro al cual apostamos. Entonces, importante aquí es definir el escenario que debe ser posible de ser alcanzado y en base a eso hay que definir nuestra posición estratégica sectorial. Entonces, ¿cuáles son las fases del análisis prospectivo? Para hacer un adecuado análisis prospectivo es importante conocer las políticas nacionales, conocer los programas nacionales, conocer los programas presupuestales, conocer qué estrategias se vienen desarrollando, qué planes temáticos están en curso y algunos otros instrumentos de política que debemos evaluar. Hemos dicho en el análisis prospectivo hablamos de los últimos cinco años del presente y con eso vamos a definir cuál va a ser el escenario apuesta, cuál es el escenario futuro al cual vamos a orientar nuestros planes estratégicos y en base a eso se establece luego la fase estratégica. Entonces el análisis prospectivo nos permite recoger los instrumentos de política sectorial, nos permite instrumentalizar las políticas, los programas, las estrategias y planes y en base a eso podemos articularnos al plan estratégico de desarrollo nacional. Entonces decíamos que para garantizar un adecuado plan estratégico institucional este debe estar con todo un plan de articulación de los diferentes sistemas. Entonces en el planeamiento ya hemos visto que tenemos los planes estratégicos de desarrollo nacional y el plan mayor. Ese plan estratégico de desarrollo nacional sirve para luego establecer los planes estratégicos sectoriales multianuales. entonces acá se establecen objetivos estratégicos acciones estratégicas con sus indicadores y metas. Luego en base a los planes estratégicos sectoriales multianuales se establecen los planes estratégicos institucionales que también deben tener o contener objetivos estratégicos acciones estratégicas indicadores y metas. Y en base a estos planes estratégicos con el conocimiento de los planes estratégicos institucionales se debe desarrollar el plan operativo institucional multianual igual con sus actividades operativas con sus elementos críticos y sus indicadores y metas. Entonces para lograr esto si tenemos un buen plan operativo entonces vamos a tener un adecuado presupuesto porque el presupuesto se trabaja con el plan operativo. Entonces en base a ese adecuado presupuesto se va a garantizar el abastecimiento de los recursos necesarios para concretar las diferentes actividades operativas que nos van a permitir lograr los objetivos estratégicos y finalmente los objetivos de desarrollo nacional. Entonces hay una vinculación directa entre el plan estratégico institucional y el presupuesto y ¿quién lo vincula? El que lo vincula es el plan operativo por lo tanto los planes operativos tienen que estar alineados al plan estratégico institucional. Entonces ¿qué le requiere el plan estratégico institucional a la programación multianual? Entonces que la programación se realice según los objetivos estratégicos las metas de resultados sus productos previstos que están contemplados en el plan estratégico institucional. Entonces hablamos ahí del plan operativo multianual. ¿qué le requiere la programación multianual o el plan operativo multianual al plan estratégico? Entonces que el plan estratégico especifique bien sus objetivos, que defina bien sus metas y que siempre debe estar trabajado en una estructura programática en el marco del presupuesto por resultados. Entonces ¿qué planes se desarrollan en la fase institucional? Entonces ya no hablamos de digamos el gobierno central sino ya de cada sector porque hablamos que la fase institucional le corresponde al representante del pliego cada pliego es el que desarrolla su plan estratégico en este caso el pliego es el sector y el sector es un ministerio para salud será el ministerio de salud igual en su fase institucional tiene que definir bien la misión institucional ¿para qué? para que no se salga de sus líneas de acción en base a la misión institucional se definen los objetivos estratégicos institucionales se establecen sus indicadores y sus metas de estos objetivos estratégicos institucionales se establecen las acciones estratégicas institucionales y de las acciones estratégicas institucionales definidas se establece la ruta digamos estratégica institucional definiendo las actividades que se deben desarrollar y estas actividades son las que tienen que estar contempladas en los planes operativos multianuales y de esa manera se vinculan de manera directa con el presupuesto público entonces si no hay presupuesto definitivamente no se va a poder desarrollar las actividades y por lo tanto los objetivos estratégicos no se van a cumplir entonces el plan estratégico institucional se tiene que elaborar digamos para un periodo de tres años y se tiene que estar actualizando se elabora anualmente para un periodo de tres años entonces yo lo elabore digamos en el año 2018 a 2021 entonces tendría que luego ir actualizando 2019 a 2022 hay que ir avanzando igual los planes operativos siempre se van a elaborar para el año presupuestal y ahora hablamos de los multianuales porque tenemos que alinearnos a todas las actividades estratégicas o las acciones estratégicas contempladas en los planes digamos contemplados en el plan estratégico institucional ¿no? ¿cuáles son las etapas para el plan estratégico institucional? hay cinco etapas que hay que desarrollar ¿no? primero tenemos los actos preparatorios luego tenemos la primera etapa es definir adecuadamente la misión institucional ¿no? entonces si bien es cierto muchas instituciones tenemos una misión pero es importante reevaluarla ¿no? y actualizarla ¿no? porque tenemos que ver en qué contexto nos estamos desarrollando ¿no? y cuáles son nuestras líneas o para qué existimos como institución definida la misión institucional viene la segunda etapa que es establecer los objetivos estratégicos institucionales entonces si no hay misión institucional bien definida no habrá objetivos estratégicos porque los objetivos estratégicos institucionales nacen de la misión institucional ¿no? asimismo en la etapa tres se van a definir las acciones estratégicas institucionales entonces ¿qué son las acciones estratégicas institucionales? son las acciones que tengo que desarrollar para lograr los objetivos estratégicos ¿no? la etapa cuatro ya es definir la ruta estratégica entonces ahí hacer una priorización de acciones ¿no? o sea qué acción la desarrollo primero a fin de ser no solamente eficaz sino también eficiente en el desarrollo y en la calidad del gasto ¿no? y la etapa cinco es la redacción ya del plan estratégico institucional ¿no? entonces es importante hay ideas rectoras que hay que seguir para lograr el plan estratégico institucional entonces es importante conocer bien la misión conocer nuestros valores institucionales y cuál es la visión institucional alineada a esa misión ¿no? entonces hay un orden de formulación de ideas rectoras para definir bien la misión bueno la mayoría de instituciones ya tienen la misión entonces en base a esa misión se define la visión y siempre con los valores institucionales ¿no? entonces la misión institucional viene a ser pues la razón de ser de la institución ¿no? y está enmarcada en el marco de competencias y funciones que ha sido establecidas para digamos su aplicación o su creación ¿no? entonces la misión es la que define pues el rol central de la institución o sea ¿para qué existe? ¿no? ¿por qué y para quién? ¿no? entonces hay un proceso para determinar la misión institucional ¿no? entonces primero hay que definir cuál es el rol central de la institución hay que saber quién es el sujeto o quiénes son los beneficiarios hacia quién va dirigido ese rol ¿no? y con qué atributos debemos desarrollarlos ¿no? entonces conociendo estos tres componentes el rol central el sujeto y los atributos fácilmente podemos redactar la misión ¿no? acá hay un ejemplo de misión ¿no? por ejemplo esta es la misión del CENAMI entonces ha definido su rol central cuál es su razón de ser ¿para qué existe el CENAMI? entonces existe para generar y proveer información hidrológica y metodológica ¿no? luego el sujeto ¿para quién? entonces para los ciudadanos y organizaciones públicas y privadas ¿no? ¿y con qué atributos? debe ser con oportunidad y con información confiable ¿no? entonces conociendo estos tres componentes se redacta la misión ¿cómo se redacta la misión? aquí dice generar y proveer información hidrológica y meteorológica a los ciudadanos y organizaciones públicas y privadas de manera oportuna y confiable entonces se dan cuenta que no es complicado ¿no? lo importante es reconocer los componentes de la misión institucional ¿no? entonces los valores son importantes ¿no? y sabemos que son postulados primordiales ¿no? y que no dependen del mercado del entorno sino depende de cómo yo debo garantizar pues que mis acciones se concreten y lleguen de la manera más adecuada a nuestros ciudadanos ¿no? entonces lo ideal es que no deben ser más de cinco ¿no? hay que definirlos de manera operacional dice definir operacionalmente ¿qué significa definir operacionalmente? que realmente lo podamos aplicar ¿no? que no quede en el abstracto ¿no? y siempre debe haber el código de ética ¿no? entonces aquí hay un ejemplo de valores organizacionales cuando queramos definir valores hay que utilizar esta propuesta de valores como es compromiso equidad ética idoneidad orientación al usuario responsabilidad solidaridad trabajo en equipo transparencia vocación de servicio ¿no? puedo escoger de estas diez las cinco que más me interesan ¿no? la visión ¿a qué se refiere la visión? la visión va a ser la imagen de futuro que deseamos alcanzar o que deseamos lograr ¿no? y siempre va a estar contextualizada en tiempo espacio ¿no? y incluso en lo que hablamos los epidemiólogos en tiempo espacio y persona ¿no? o sea la visión tiene que estar definida ¿cuándo lo queremos lograr? ¿en qué tiempo? ¿en dónde? o sea hay que ubicarlo en un espacio ¿y para quién? para la población o las personas ¿no? entonces la visión es la que nos va a determinar qué futuro deseamos alcanzar ¿no? evaluando lo que tenemos en el presente ¿no? ahora lo importante es saber también cómo hacemos la construcción de los objetivos estratégicos ¿no? entonces para determinar los objetivos estratégicos institucionales se toma como referencia que decíamos las acciones estratégicas sectoriales descritas en el plan estratégico sectorial multianual ¿no? entonces decíamos que no podemos estar desalineados de estos planes mayores ¿no? entonces el plan estratégico institucional ¿quién es su referente? es el plan estratégico sectorial multianual ¿no? entonces para construir un objetivo estratégico ¿qué necesitamos? utilizar un verbo definir una condición de cambio y saber a qué sujeto está dirigido ¿no? entonces por ejemplo acá tenemos como verbo tenemos mejorar como condición de cambios dice estado nutricional quiero cambiar el estado nutricional ¿y de quién? de las mujeres gestantes entonces mi objetivo estratégico será mejorar el estado nutricional de las mujeres gestantes ¿no? y acá tenemos ejemplos de varios objetivos estratégicos ¿no? vamos a ver algunos de ellos por ejemplo aquí han puesto como verbo elevar condición de cambio productividad sujeto es el trabajador ¿cómo redacto el objetivo estratégico? dice elevar la productividad del trabajador acá tenemos otro es incrementar es el verbo la condición de cambio es la competitividad el sujeto de la pequeña empresa por lo tanto el objetivo estratégico será incrementar la competitividad de la pequeña empresa ¿no? entonces ven que es sencillo si nosotros determinamos estos componentes ¿no? importante que el objetivo estratégico tiene que traducirse luego en indicadores y metas ¿no? entonces un objetivo estratégico nace de un plan estratégico ¿no es cierto? o es parte del plan estratégico y el plan estratégico está definido si lo hemos definido a tres años por lo tanto mi meta tiene que estar contemplada para cada año ¿no? entonces partiendo de una línea de base yo debo conocer cuando defino un indicador es saber cuál de dónde parto ¿no? y a partir de esa línea de base ¿qué espero lograr el primer año? en base a eso voy a definir mi meta para el primer año ¿qué espero lograr el segundo año? ¿y qué espero lograr al tercer año? se supone que al tercer año debemos lograr el objetivo estratégico institucional ¿no? ¿y por qué lo definimos aquí para cada año? estas metas de cada año las que tienen que luego incluirse en los planes operativos institucionales ¿no? entonces ¿cómo se formula adecuadamente un indicador? primero ¿qué es un indicador? indicador es un enunciado que nos va a permitir medir el estado de cumplimiento de un objetivo ¿no? y que nos va a permitir para facilitar su seguimiento ¿no? entonces para formular los indicadores es importante hacernos tres preguntas ¿no? primera pregunta ¿de qué se trata? segunda pregunta ¿cómo se hace? y tercera pregunta ¿qué resultado debo obtener? ¿o qué resultado se va a obtener? entonces ¿de qué se trata? es si se trata de formular una medida que verifique el avance o el logro de los objetivos estratégicos institucionales ¿no? yo voy a formular un indicador estratégico ¿cómo se hace? entonces se hace mediante la redacción del indicador ¿no? siguiendo la secuencia que ya vimos ¿no? su unidad de medida depende del sujeto a quien está destinado y con qué atributo lo quiero alcanzar ¿no? por otro lado ¿cuál es el resultado que se va a obtener? dice medir aquí que se verifique los avances o los logros de los objetivos estratégicos institucionales ¿no? para eso me sirven los indicadores ¿no? ¿cuántos indicadores debo formular? ¿no? lo ideal es que para cada objetivo estratégico institucional se recomienda formular un solo indicador ¿no? entonces el cual debe ser el que represente mejor al objetivo ¿no? durante el trabajo puedo plantear más de un indicador pero tendré que ver cuál es el indicador que se alinea mejor al cumplimiento del objetivo ¿no? ¿y cuáles son los pasos para formular un indicador? entonces hay seis digamos componentes que necesitamos para un buen indicador primero es la elección de la unidad de medida o sea ¿en qué unidades voy a medirlo? segundo la identificación del sujeto o sea para quién está dirigido ¿en quién lo voy a medir el indicador? tercero ¿cuáles son los atributos que debe cumplir ¿no? ese indicador identificación de los atributos ¿no? cuarto los requisitos que debe cumplir el indicador ¿no? quinto conocer la línea o valor de base del indicador y sexto establecer la ficha técnica del indicador ¿no? entonces si vemos en la unidad de medida ¿qué es la unidad de medida? es el parámetro de referencia ¿no? que me va a permitir la operatividad y la determinación de las magnitudes de medición de ese indicador ¿no? o sea con qué unidad lo voy a medir ¿no? sujeto es la unidad mínima de análisis sobre la que se hará la medición o sea en quién voy a medir yo ese indicador y el atributo son los aspectos o características ya sea cuantitativas o cualitativas ¿no? que vamos a medir en el sujeto ¿no? cada uno de estos aspectos o características que se identifique como atributo deben ser definidos o conceptualizados de manera operativa o sea que lo pueda aplicar lo pueda entender ¿no? ¿para qué? para evitar los errores y evitar las dificultades de la medición y evitar aquí los sesgos o distorsiones en la interpretación de resultados ¿no? entonces para redactar adecuadamente un indicador necesitamos primero definir qué indicador vamos a trabajar conocer su unidad de medida ver el sujeto en el que lo voy a medir y con qué atributo ¿no? entonces acá tenemos un ejemplo ¿no? entonces además también aquí los requisitos que debe cumplir un indicador ¿no? entonces ¿qué requisitos son adecuados para un buen indicador? primero debe ser específico ¿no? para cada acción estratégica o para cada objetivo estratégico debe haber un indicador ¿no? tiene que ser específico para ese objetivo entonces corresponde de manera explícita o particular ¿no? al objetivo que se quiere lograr ¿no? debe ser medible ¿no? entonces es importante ¿no? que yo pueda utilizar con las herramientas disponibles pueda yo hacer las mediciones adecuadas ya sea con digamos escalas cuantitativas o escalas cualitativas ¿no? por otro lado debe ser relevante ¿no? los algunos indicadores son más apropiados que otros ¿no? y será el indicador debe ser realizable que va a depender también aquí del contexto en el cual vamos a trabajar las acciones ¿no? y importante preguntarse aquí dice ¿es esta la mejor manera de saber si se ha alcanzado o no el objetivo? entonces ¿realmente me sirve para medir el objetivo o no me sirve? a eso se refiere la relevancia ¿no? y debe estar marcado en el tiempo ¿no? los indicadores deben expresarse en plazos ¿no? entonces ¿cuándo inicio y cuándo debo terminar la ejecución de este indicador ¿no? finalmente hay que hacer la ficha técnica del indicador ¿no? aquí es este es un modelo de ficha técnica ¿no? para los objetivos estratégicos institucionales ¿no? ¿qué debe tener? nombre del indicador la definición del indicador ¿no? el tipo del indicador el nivel de desagregación geográfica en el que vamos a trabajar ¿no? la línea de base luego el valor actual ¿no? ¿cuál es la justificación del indicador? ¿cuáles son los limitantes los supuestos que pueden existir para el logro o no de ese indicador ¿no? de igual manera en esta ficha hay que luego formular ¿no? cuál es la forma del cálculo o hacer su fórmula ¿no? del indicador ¿no? definir ahí la periodicidad de las mediciones o sea cada cuánto tiempo lo voy a medir y cada cuánto tiempo voy a reportar el indicador que eso me va a servir para las evaluaciones y el seguimiento ¿no? ¿cuál es la fuente de datos? ¿de dónde voy a sacar los datos para digamos construir y para calcular el indicador ¿no? ¿cuál es la fuente de verificación? y esto es en la supervisión ¿no? entonces a veces me piden ¿tienes esos indicadores? si los tengo ¿tiene su forma de medición? lo tenemos a ver muéstrenme que usted lo está midiendo entonces hay una fuente de verificación del indicador ¿no? y finalmente el órgano de la entidad que lo va a monitorizar o lo va a desarrollar ¿no? entonces estos son componentes importantes para poder desarrollar un plan estratégico ¿no? otra parte importante son las acciones estratégicas y los indicadores ¿no? entonces cada objetivo estratégico tiene que terminar con indicadores de igual manera las acciones estratégicas que son digamos determinados por en base en base los objetivos estratégicos también tienen que ser aterrizados con indicadores ¿no? entonces primero ¿qué son las acciones estratégicas institucionales? ¿no? entonces son un conjunto de actividades ¿no? ordenadas y jerarquizadas ¿no? y que van a contribuir al logro del objetivo estratégico institucional ¿no? entonces son medidas a través de indicadores y en base a sus correspondientes metas anuales definidas ¿no? entonces otra herramienta importante para desarrollar el plan estratégico institucional especialmente cuando hacemos el análisis ¿no? para hacer el análisis prospectivo ¿no? una herramienta importante es el FODA ¿no? ¿y qué es el FODA? es el el estudio o el análisis de las fortalezas las amenazas las oportunidades o debilidades que puede existir tanto en el entorno como en el entorno para poder concretar nuestras acciones estratégicas y lograr nuestros objetivos estratégicos y con ello alcanzar nuestra misión institucional ¿no? entonces ¿qué son las fortalezas? fortalezas son las cualidades que posee la organización ¿no? que funcionan como diferenciadores y que son de ventaja ¿no? con respecto a nuestra competencia ¿no? importante cuando hacemos el análisis identificar un promedio de cinco fortalezas como mínimo ¿no? entonces ahí decimos las fortalezas son las capacidades distintivas ¿no? son las ventajas naturales que pueden tener las instituciones o pueden ser los recursos superiores que tenemos en relación a nuestros competidores ¿no? ¿qué son las debilidades? ¿no? entonces si hay fortalezas también hay debilidades ¿no? entonces debilidades son factores internos que provocan una posición desfavorable de la institución frente a la competencia ¿no? entonces son recursos que se carecen o habilidades que no se poseen o actividades que no se desarrollan de manera positiva y otras ¿no? generalmente son el talón de Aquiles o son las desventajas o son los recursos y capacidades escasas que tienen las instituciones ¿no? ¿qué son las oportunidades? entonces las oportunidades hay que evaluarlas en el aspecto político en el aspecto económico en el aspecto social en el aspecto tecnológico en el aspecto legal ¿no? ¿y qué son las oportunidades? ¿cuáles son los factores externos ¿no? ya que no están dentro de la institución sino los que nos rodean ¿no? y que pueden resultar positivos ¿no? y favorables explotables y que permiten obtener una ventaja competitiva ¿no? ¿cuáles son por ejemplo las nuevas tecnologías ¿no? o el acceso a las nuevas tecnologías ¿no? tener procesos productivos las necesidades insatisfechas de los usuarios o sea que hay una demanda ¿no? eso es son oportunidades ¿no? igual que hay oportunidades hay amenazas ¿no? las amenazas también son extrínsecas o externas a la institución y son situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la propia existencia de la organización ¿no? igual hay que evaluar las amenazas en lo político en lo económico en lo social en lo tecnológico en lo legal ¿no? y son pues los altos riesgos y los grandes obstáculos que pueden existir ¿no? para que nuestra institución crezca ¿no? entonces es importante utilizar esta herramienta es una tablita para ahí enlistar ¿no? los diferentes factores que estamos hablando del FODA ¿no? entonces hemos dicho como mínimo hay que enlistar cinco fortalezas cinco debilidades cinco oportunidades cinco amenazas ¿no? entonces las fortalezas y las debilidades son del entorno son intrínsecas a la institución ¿no? las oportunidades y las amenazas son del entorno son extrínsecas a la institución ¿no? entonces si nosotros hacemos un buen listado de fortalezas oportunidades debilidades y amenazas luego de ahí nacen las estrategias ¿no? cuando nosotros hacemos la la integración ¿no? de las oportunidades las fortalezas debilidades amenazas de ahí nos van a nacer las posibles estrategias por ejemplo si yo eh vinculo la fortaleza con la oportunidad ¿no? entonces habrá una estrategia que me permita maximizar tanto las fortalezas como las oportunidades entonces ¿cuál es la la estrategia aquí? es la estrategia que utiliza las fortalezas para maximizar las oportunidades entonces en base a eso podemos nosotros sacar una estrategia ¿no? eh si yo vinculo eh oportunidades con debilidades ¿no? entonces aquí debería establecer estrategias para minimizar las debilidades y aprovechar las oportunidades ¿no? o aprovechando las oportunidades como minimizo las debilidades también ¿no? luego si yo vinculo o integro fortalezas con amenazas entonces aquí ¿cuál será la estrategia? definir aquí estrategias que utilizan que utilizan las fortalezas para minimizar las amenazas ¿no? entonces ¿cómo utilizo mis fortalezas para eliminar o minimizar las amenazas ¿no? y finalmente puedo integrar debilidades con amenazas entonces ¿cuál será la estrategia? minimizar las debilidades evitando las amenazas ¿no? entonces esto es un marco bastante aplicativo y bastante lógico ¿no? otro componente importante es definir la acción estratégica institucional y sus indicadores y tan igual como hemos hecho con los objetivos ¿no? entonces sabemos que las acciones estratégicas de dónde se determinan o a partir de qué se determinan a partir de los objetivos estratégicos entonces tengo que conocer el objetivo estratégico institucional para luego establecer la acción estratégica institucional para ese objetivo ¿no? y para esa acción estratégica hay que establecer los indicadores ¿no? entonces igual hay que establecer mínimamente un indicador o lo ideal es un indicador por cada acción estratégica hay que conocer su línea de base y como estamos hablando de un plan de tres años entonces hay que poner la meta para el primer año la meta para el segundo año y la meta para el tercer año ¿no? entonces ¿qué tipo de acciones estratégicas se pueden plantear? entonces hay tres tipos de acciones estratégicas hay acciones estratégicas de tipo A acciones estratégicas de tipo B y acciones estratégicas de tipo C las de tipo A son las relacionadas con bienes y servicios las de tipo B son las de soporte y las de tipo C son proyectos de inversión pública jerarquizados ¿no? entonces las de tipo A son las que reflejan los bienes y servicios que se obtienen del proceso de producción de la institución ¿no? y se entregan al ciudadano o en torno o a las entidades ¿no? entonces hay una acción estratégica institucional tipo A ¿qué va a ser? el bien o servicio que vamos a brindar como institución ¿con qué atributo lo debemos desarrollar? ¿y quién va a ser nuestro beneficiario? ¿no? entonces para hacer la redacción de acciones estratégicas de tipo A hay que conocer los atributos que que debemos debe tener nuestro nuestro servicio entonces pues ese atributo dice ¿cómo se entrega? ¿cómo quiero que se entregue el bien o servicio? ¿no? y ¿quién va a ser mi beneficiario? ¿a quién lo voy a entregar? ¿no? pues en base a eso conociendo el bien o servicio conociendo su atributo y a quién lo entrego entonces podemos redactar la acción estratégica entonces por ejemplo acá tenemos algunos ejemplos por acá vamos a ver entonces bien o servicio que se entrega vacunas por ejemplo entonces tenemos que vacunar ¿a quién vacunamos? entonces primero ¿qué atributo? entonces que ser vacunas completas y según la edad ¿no? ¿quién es el beneficiario? bueno niños menores de tres años entonces ¿cuál es la acción estratégica? entonces vacunas completas según edad para niños menores de tres años acá hay otra acción de tipo A el bien o servicio que voy a brindar es apoyo psicológico ¿con qué atributo? que debe ser integral ¿no? el beneficiario va a ser familia de adolescentes vulnerables a drogas ¿no? ¿cuál es la acción estratégica? apoyo psicológico integral para las familias de adolescentes vulnerables a drogas entonces bastante sencillo ¿no? establecer aquí las acciones estratégicas tipo A ¿no? entonces igualito hay indicadores para cada acción tipo A ¿no? entonces hay que hacer la redacción del indicador ya sabemos cómo se redacta un indicador la unidad de medida a qué sujeto lo vamos a medir y con qué atributo ¿no? ahí tenemos ahí tenemos un ejemplo los cuantos indicadores se deben formular entonces para cada acción estratégica institucional tipo A se recomienda formular un solo indicador ¿no? en casos excepcionales puede haber más de uno lo ideal es que sea uno nada más ¿no? tipos de indicadores entonces ahí el nivel de acción estratégica institucional tipo A se va a formular indicadores de producto ¿no? ¿por qué? porque es un servicio o un producto que estamos generando entonces es un indicador de producto hay un ejemplo ahí de indicador de producto porcentaje de concesionarios del programa nacional de alimentación escolar cualiguarma que cumple con normas de calidad cobertura de alumnos ¿no? en educación media luego tenemos las acciones estratégicas de tipo B son las llamadas de soporte ¿no? entonces ¿qué son de soporte? son todo lo necesario tanto sean bienes o servicios que necesitamos como entidad para asegurar que se puedan realizar las acciones estratégicas entonces por eso son de soporte ¿no? los de tipo A son los servicios y bienes que producimos pero para producir esos servicios y esos bienes necesitamos bienes y servicios a utilizar para lograr concretar estas acciones estratégicas ¿no? entonces de esa manera pues aseguramos el logro de los objetivos estratégicos institucionales ¿no? aquí por ejemplo si bien la generación de bienes y servicios es el factor clave de cada digamos plan estratégico que definamos lo más importante acá para que eso se concrete es identificar acá esos bienes y servicios de soporte ¿no? porque si no tenemos los recursos no se concreta la acción pues ¿no? entonces ahí tenemos acciones de apoyo y hay acciones de estrategias institucionales en las de soporte ¿no? ¿cuáles son las de apoyo? son las necesarias para el buen funcionamiento de los procesos operativos o misionales como por ejemplo las finanzas o sea los recursos financieros la gestión de recursos humanos la gestión de recursos logísticos los sistemas integrados etc ¿no? ¿qué acciones y estrategias institucionales se necesitan para garantizar las acciones de soporte son las que definen y verifican las políticas estrategias objetivos y metas de la entidad ¿no? así también generan las condiciones para que las acciones estratégicas institucionales tipo A puedan desarrollarse entonces ¿qué pasa si no hay apoyo político? definitivamente no se cumple ¿no? entonces aquí es importante que los tomadores de decisiones fundamentalmente estén siempre prestos a contribuir ¿no? igual como que había una ficha técnica para los indicadores ¿no? de los objetivos estratégicos hay una ficha técnica para el indicador de las acciones estratégicas ¿no? muy parecida a la de objetivos ¿no? entonces hay un nombre del indicador su definición el tipo de indicador nivel de desagregación geográfica casi es el formato muy parecido ¿no? su línea de base su valor actual ¿no? y quién es el que lo va a desarrollar ¿no? ¿cuáles son las limitaciones o supuestos empleados? ¿cuál es la fórmula para el cálculo o el método de cálculo del indicador? ¿cuál es la periodicidad en que se va a medir? ¿cuál es la fuente de datos? ¿no? ¿cuál es las fuentes de verificación y el órgano o entidad responsable ¿no? o sea el formato es muy parecido al de los indicadores de objetivos ¿no? el otro componente importante era la ruta estratégica ¿no? entonces ¿qué es la ruta estratégica? es ordenar los objetivos estratégicos institucionales y establecer una secuencia lógica según su correspondencia de acciones estratégicas institucionales ¿no? o sea para cada objetivo debe haber una acción estratégica ¿no? entonces aquí se deben priorizar los objetivos y las acciones estratégicas institucionales entonces aquí hay un marco de jerarquización y de priorización ¿no? en base a eso hacemos la ruta o sea quien va primero quien va después ¿no? luego todo esto se traduce en una matriz resumen ¿no? entonces también acá se ha puesto el modelo de la matriz ¿no? entonces todo plan estratégico institucional si no tenemos esa matriz no vamos a conocer realmente cuántos objetivos tenemos cuántas acciones estratégicas que se han definido para cada objetivo y cómo están los indicadores para hacer seguimiento y evaluación ¿no? entonces decíamos que los planes estratégicos definitivamente tienen que estar complementados ¿no? con el presupuesto público ¿no? porque si no están reflejados en el presupuesto entonces definitivamente nunca se van a cumplir ¿no? entonces el plan estratégico debe ser contemplado en el presupuesto público el objetivo del plan estratégico es lograr eficacia el logro de los objetivos ¿no? y el presupuesto público es garantizar la eficiencia o sea lograr los resultados a costos optimizados ¿no? y finalmente garantizar el financiamiento y garantizar la calidad del gasto ¿no? entonces todo esto se va a integrar con la definición de los indicadores y definiendo también la cadena de valor público o sea ¿qué es la cadena de valor público? que cada acción estratégica que desarrolle cómo está mejorando o cómo está impactando en la calidad de desarrollo país o la calidad de vida de nuestra población ¿no? entonces garantizar pues esa cadena de valor entonces la gestión pública tiene que trabajar primero garantizando el abastecimiento de todos los recursos ¿no? para el cumplimiento de todas las acciones estratégicas ¿no? y bajo un sistema de adecuada gobernabilidad ¿no? entonces ahí está el abastecimiento tanto la fase estratégica a la fase institucional ¿no? entonces debemos garantizar costos para los insumos ¿no? que son recursos humanos infraestructura bienes servicios que se requieren ¿no? garantizar adecuados procesos ¿no? que van a definir ahí las actividades priorizadas ¿no? para lograr los productos adecuados ¿no? bienes y servicios públicos de calidad ¿no? y ¿cómo lo vamos a medir en la fase estratégica garantizando resultados adecuados y que impacten en el desarrollo institucional el desarrollo nacional ¿no? bueno esto es la resolución que establece la nueva forma de desarrollar el sistema de planeamiento nacional tiene fuentes de información y les he puesto aquí un diccionario de siglas para que lo puedan conocer hemos puesto muchas siglas entonces acá pueden encontrarlas ¿no? si hay alguna pregunta hasta acá o algún aporte de parte de los docentes sí doctor buenas tardes una pregunta doctor en el caso de lo que son los planes estratégicos que se hacen a futuro ya sea tres a cinco años ¿qué pasaría en el caso de desastres naturales o que hay una emergencia sanitaria como lo que ha sucedido recientemente estos planes serían modificados o ya están incluidos este tipo de de en la planificación existen aparte de los planes estratégicos existen los planes de contingencia que esos pueden estar fuera de los planes estratégicos ¿no? los planes de contingencia es prepararnos para aquellas cosas que no son previsibles ¿no? entonces yo no puedo predecir cuando va a haber un terremoto por ejemplo ¿no? entonces tiene que haber un esos son los planes de contingencia que son muy aparte de los planes estratégicos y los planes operativos que definitivamente el plan operativo tiene que contemplar también componentes de los planes de contingencia ¿no? porque para el presupuesto nacional tiene que haber un presupuesto de contingencia también y eso de donde nace de los planes de contingencia que son planes diferenciados planes diferentes a los planes estratégicos ¿no? ok gracias doctor y esto es importante en el planeamiento operativo tengo que tener dos referentes nosotros como digamos como instituciones dependientes del pliego ¿no? ya no hacemos planes estratégicos hacemos planes operativos ¿no? entonces para hacer mi plan operativo que necesito conocer el plan estratégico institucional porque tengo que integrar en mis costos operativos todos aquellos todas aquellas acciones estratégicas definidas para cada año ¿no? entonces por eso hacemos ahora los planes operativos multianuales ¿no? entonces como integro los objetivos estratégicos las acciones estratégicas del primer año del plan estratégico del segundo año y del tercer año además tengo que conocer también los planes de contingencia porque los planes de contingencia tienen que también integrarse en el presupuesto ¿no? entonces ¿qué contingencias se han previsto o se han trabajado para poder tener un presupuesto de contingencia también ¿no? ¿no? bueno si no hay más preguntas doctor ¿sí? buenas tardes una pregunta no sé si entendí bien en la parte de acciones estratégicas o sea perdón los objetivos estratégicos ¿tienen acciones estratégicas o son cosas diferentes? no 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 los objetivos estratégicos ¿de dónde nacen? de la visión misión institucional ¿no? y deben estar alineados a los objetivos de los planes sectoriales ¿no? luego tenemos estos objetivos estratégicos para que se logren para que se concreten ¿cómo se van a concretar? con acciones estratégicas de cada objetivo estratégico tiene que definirse acciones estratégicas para el logro de estos objetivos estratégicos entonces las acciones estratégicas son las el conjunto de actividades que se tienen que desarrollar para el logro del objetivo estratégico entonces tiene que existir pues para cada objetivo estratégico su acción estratégica que puede ser una puede ser más de una ¿no? pero la acción estratégica nace del objetivo estratégico ¿no? doctor me pregunté en función de que los objetivos estratégicos tenían indicadores entonces las acciones estratégicas ¿se merecerían a los indicadores? no los objetivos estratégicos tienen sus indicadores sino ¿cómo sé que lo he logrado? ¿para qué utilizo un indicador para medir si logré o no logré el objetivo ¿no? igual las acciones estratégicas también tienen que tener sus indicadores pero los indicadores de las acciones estratégicas no son digamos los indicadores de los objetivos cada uno son diferentes hay indicadores para los objetivos y hay indicadores para las acciones estratégicas ¿no? que gracias doctor bueno y en la práctica lo vamos a ver mejor les he pedido en la práctica que yo les he puesto para la práctica el plan estratégico institucional del minsa al 2024 2021 2024 ¿no? ahí les he pedido que hagan un análisis de sus componentes ¿no? y vean qué objetivos estratégicos se han definido los más importantes y si para cada objetivo estratégico se ha definido sus acciones estratégicas y cómo está aquí también digamos cómo está la la estructura de este plan estratégico ¿no? entonces eso en la práctica lo vamos a ver un poco más más detallado haciendo el análisis del plan estratégico del del minsa ¿no? bueno si no hay más preguntas entonces estamos por cerrar la clase de hoy y ya nos vemos el día sábado ¿no? la práctica doctor disculpe quería preguntarle algo con referente al plan operativo institucional bueno yo entiendo que los que elaboran los planes operativos serían los jefes superiores ¿no? que al momento de obtener un cargo ellos establecen su plan operativo ¿no? para su gestión y bueno por parte yo creo que si un líder estaría al mando de una institución ¿no? por ejemplo una posto de salud ¿no? o cualquier tipo de empresa ¿no? que ahorita lo estamos tomando pues el hospital como 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 si fuera una empresa ¿no? participarían todos sus integrantes ¿no? mi pregunta es referente a eso quería saber ¿cómo usted plantea ¿está bien tomarlo al hospital como como una empresa ¿está bien? la analogía ¿está bien tomar a un hospital o una posta como una empresa ¿está bien? en realidad los los planes están hechos para lograr eficacia ¿no? y los planes operativos y el presupuesto para lograr eficiencia ¿no? entonces lo ideal es si bien es cierto nosotros como salud somos una empresa que debemos garantizar la salud de la población ¿no? y nuestro objetivo no es generar ganancias ¿no? sin embargo si debemos trabajar con visión de eficiencia ¿no? entonces si definitivamente no debemos trabajar a pérdida pues en lo posible ¿no? pero en algunas acciones que tiene que garantizarse el servicio por ejemplo en la emergencia yo tengo que tener el médico ahí sí o sí y no le voy a pedir productividad al médico ¿no? porque su permanencia es suficiente ¿no? porque yo no voy a prever cuántas emergencias van a llegar pues ¿no? entonces que es muy diferente en la consulta externa que si lo puedo prever pues ¿no? ahí si le puedo pedir rendimiento al médico ¿no? entonces en algunas cosas hay que manejarlo pues como empresa porque lo ideal es no no tener pérdidas porque también ¿de dónde viene el dinero? el dinero viene de de cada aportante de los impuestos que nos cobran a todos ¿no? entonces si vamos a malversar los recursos no tiene sentido pues entonces hay que ser hay que optimizar el uso de recursos y y solamente las las empresas independientes son las que a veces trabajan con esa optimización entonces nosotros como parte del estado también tenemos que ser eficientes en el gasto público pues ¿no? y por lo tanto hay que tener visión de empresa bueno entonces doctor Alvites cerramos la clase nos vemos el día sábado gracias doctor Soto gracias estimados profesores gracias estimados alumnos nos vemos mañana en la clase de salud pública y el sábado en la práctica gracias 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 gracias